Bueno, pues una sorpresa y sobre todo muy ilusionados por haber conseguido, después de la presentación que hemos hecho de Cartagena para poder acoger este Congreso Internacional de Calidad Turística, la apuesta que estamos realizando por el turismo MAIS, que nos hayan escogido. Hemos prometido no defraudar, dar todo tipo de facilidades y sobre todo echar el resto para que nuestro Palacio de Congresos, nuestro Auditorio Palacio de Congresos del Patel y sobre todo nuestra rica oferta patrimonial, cultural y gastronómica pueda dejar sorprendidos a los congresistas que se van a dar cita el día 1, 2, 3 y 4 de junio de este próximo año en Cartagena para hablar de calidad turística, de confianza, de lo que estamos haciendo para generar un turismo seguro, que genere confianza y sobre todo como estamos haciendo los deberes siempre de la mano también del ICTE. Con ellos hemos trabajado para el turismo que tenga ese sello de seguridad, que genere confianza después de la pandemia, hay una estrecha colaboración y creo que el trabajo que ha realizado la Concejalía de Turismo y por supuesto la ayuda, la colaboración, el empuje, el impulso a través de la Dirección General de Competitividad Turística, de calidad y competitividad turística de la Comunidad Autónoma, nos ha permitido, dentro de que era muy complicado, hacernos con este congreso. Sevilla, Alicante, también Vigo, competían para acoger este congreso junto con nosotros y muy satisfechos, presidente, de poder albergar este congreso que desde luego va a ser importante para la ciudad, va a ser muy importante para la región y sigue reafirmando nuestra apuesta por el turismo de congresos. La región de Murcia está de enhorabuena, la región de Murcia está de enhorabuena porque nos vamos a convertir una vez más en el epicentro del turismo nacional y en este caso vamos a ser el epicentro del turismo internacional gracias a que hemos conseguido que la ciudad trimelaria de Cartagena sea la sede para el VI Congreso Internacional de Calidad Turística. Desde la Consejería de Turismo y desde la Dirección General de Competitividad de Calidad Turística presentamos una candidatura junto con el Ayuntamiento de Cartagena que hemos resultado ser la más atractiva para albergar este congreso. Un congreso que contendrá, que traerá a 600 congresistas, congresistas más y que tendrá un impacto económico para la ciudad en tres días de aproximadamente 800.000 euros para, como digo, la ciudad de Cartagena. En ese sentido, desde el Gobierno de la región de Murcia estamos muy contentos de haber superado todas las fases de la candidatura y creo que podemos estar todos los murcianos y en particular todos los cartageneros muy contentos de vivir donde nos vivimos y de tener la ciudad que tenemos. Bueno, pues yo creo que hoy es día de felicitar a Cartagena por haber ganado esta... ser sede del próximo Congreso de Calidad Turística. Tengo que resaltar que el jurado en el cual han participado todas las federaciones nacionales de diferentes sectores turísticos, la representante de la Secretaría de Estado de Turismo, de la Federación de Municipios, pues han valorado muy especialmente la apuesta decididísima que ha hecho la ciudad por obtener este congreso. No solo desde el punto de vista de aportación de todos los medios que van a hacer, sino la implicación personal de la propia alcaldesa y su concejala desplazándose a defender la candidatura, así como la presentación que han hecho con la coordinación del trabajo entre el Ayuntamiento y la comunidad de Murcia. Para nosotros es fundamental que ese trabajo se haga de una forma coordinada, organizar un congreso es muy complicado y que exista esa fluidez desde el momento de la presentación de la candidatura, pues ahora también de manera muy importante. Así que, bueno, Murcia está este año de enhorabuena desde el ICTE, con el premio que recibió en la noche Q, que recogió el presidente, y hoy pues habiendo ganado esta candidatura en beneficio de la ciudad de Cartagena que alcaldesa, estoy seguro, lo vais a hacer magníficamente. Gracias.